Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar del Sevilla y también de la marca Castore. Actualmente el Sevilla está sufriendo una etapa muy mala. Actualmente el Sevilla está como el culo, pero lo bueno es que actualmente el Sevilla tiene esta equipación. Antes de estar con Castore, el Sevilla estuvo con la marca Nike y sinceramente a mí esto no me gustó porque Nike hizo cosas horribles, cosas muy poco curradas y es cierto que la marca Castore hace un trabajo espectacular. Esta equipación es muy molona, mola mucho esta, también esta y también esta. Y hace nada han presentado esta equipación para calentar. Y bueno, la temporada actual del Sevilla es una porquería, pero la primera equipación está muy bien. Y lo que voy a hacer es imaginarme la equipación de la próxima campaña. Esto lo he hecho hace nada y la verdad es que ese vídeo que hice hace muy poco recibió un apoyo espectacular y por ello hoy voy a hacer una segunda parte imaginándome la próxima equipación del Sevilla. Castore es una marca que guarda muy bien sus lanzamientos y por ello resulta muy complicado conocer la próxima equipación del Sevilla a estas alturas. Estamos en marzo, casi en abril y de momento esta equipación no se ha filtrado. Yo dudo que lo haga, pero como no sé si lo hará o no, vengo a imaginarme esta próxima equipación del Sevilla. O sea, seguro estará hecha por la marca Castore y seguro será espectacular. Y ojalá sea como esta, porque esta la ha compartido Antonio Riccio y sinceramente mola un montón. Obviamente es una primera equipación y por ello obviamente es blanca y roja. El blanco es el principal obviamente, los detalles en negro y en rojo, pero lo más importante es que en esta equipación hay un gráfico. No sé lo que tiene que ver con el Sevilla este gráfico, pero bueno, hay un gráfico por aquí, por aquí, por aquí y también por aquí. O sea, por toda esta equipación vemos un gráfico en grisáceo que la hace ser bastante interesante. Esta es una equipación y también esta es otra. Esta es la Toitor y bueno, es bastante chula. Esta también es blanca y roja, pero lo mejor es que aquí parece que hay un mapa de Sevilla. O sea, os lo juro que hay un mapa de Sevilla en esta equipación. Vemos también un edificio de Sevilla. No sé el nombre, ¿vale? O sea, yo he estado en Sevilla, pero no recuerdo el nombre de este edificio. Sé que es un monumento histórico, pero no me acuerdo. Y lo más interesante es que está este sitio de Sevilla y también hay un mapa. O sea, hay blanco, rojo, un mapa y también hay mucho rojo porque aquí hay un gráfico espectacular. Vemos el rojo en el cuello, en el logo de Castore, en este gráfico y también en los costados. ¿Por qué? Porque en los costados hay una línea roja aquí y también otra aquí. Lo más importante es el mapa y este edificio de Sevilla que está presente en esta equipación. Me gusta mucho porque en las mangas también hay gráfico, también hay este mapa. Y bueno, esta equipación que ha hecho y tor es alucinante y tiene un mapa de Sevilla, tío. Me encanta, es blanca y roja y mola un montón. Pasamos ahora a esta. Esta la ha hecho Beta Sports y sinceramente tiene un gráfico muy complejo. O sea, la parte superior está solamente en blanco, el cuello está en rojo, las mangas terminan en rojo, el logo en rojo. Y a partir de aquí comienza a haber mucho rojo y comienza a haber rectángulos en rojo que conforman un gráfico que a mí sinceramente no me gusta. O sea, es muy curiosa esta equipación. Pero que el Sevilla tenga esto en una primera equipación a mí no me gusta. O sea, pasamos a esta que ha hecho Chelsea Champions y que a mí me encanta. Es muy similar a la actual porque tiene un gráfico muy similar a la actual. Lo que pasa es que ahora hay rayas verticales. O sea, vemos este gráfico no por toda esta equipación sino en algunas rayas. O sea, hay rayas verticales, unas están en blanco y otras presentan este gráfico tan espectacular. La zona superior en blanco, el cuello en rojo, las mangas en blanco pero el final en rojo y bueno, el logo está en negro. Lo más interesante, este gráfico que ahora está en rayas verticales. Esta la ha hecho Cordy 93 y a mí no me gusta. O sea, no me gusta porque el escudo no es el actual. Este lo utilizaron en algunas campañas, creo que fue en dos temporadas a lo mejor y a mí no me gustó. Y en esa equipación lo han vuelto a poner y a mí eso no me gusta porque me recuerda obviamente a esta equipación que para mí no fue bonita porque tuvo este escudo. Es mucho mejor el actual y si una equipación del Sevilla no tiene este escudo, a mí no me gusta. Pasamos a esta que mola un montón. La ha hecho DSL 19 y es muy blanca pero también muy roja. ¿Por qué? Porque hay mucho rojo. O sea, antes en las anteriores había rojo pero ahora hay incluso más porque las mangas están en rojo al completo y también hay rojo aquí. Y bueno, luego hay rayas horizontales en rojo muy finas y luego también está en rojo. O sea, el logo en rojo, el cuello en blanco con detalles en rojo y lo que mola es que el escudo que antes a mí no me gustaba lo han puesto pero lo han puesto aquí. ¿Vale? En esta zona del cuello vemos este escudo y aquí vemos el de siempre. Espectacular. Me gusta mucho. Esta es muy simple y también está chula porque es simple. La ha hecho FG34 y es muy simple. O sea, solamente hay blanco. Es cierto que hay rojo pero el rojo solamente está en el cuello, en el logo y un poco en las mangas. No hay ni un gráfico, solamente hay blanco y clásica es. Yo creo que a mucha gente le encantaría esto porque simple es y lo simple muchas veces enamora. Esta a mí no sé qué decir, tío. O sea, está bien pero está mal. Está bien porque aquí hay un dibujo de Sevilla. O sea, antes había una equipación con un mapa y ahora hay una silueta de Sevilla. O sea, esto es espectacular. Y por ejemplo, el Leganés este año en su segunda equipación ha tenido un gráfico de Leganés. Y esta aquí abajo tiene un gráfico de Sevilla. Mola mucho esto pero el cuello no me gusta nada porque el cuello es rojo y luego tiene una línea roja para abajo con dos botones. O sea, esto no me gusta pero esto sí. Y me gusta que hayan puesto el dorado en el logo porque esta equipación es blanca, roja y también dorada. Es un amor y odio muy grande y no sé si me gusta o si no. Pero bueno, la pruebo. O sea, esta un 5 la pongo porque esto es espectacular y me encanta el dorado. Aquí hay rojo y aquí también. Vamos ahora a esta que ha hecho Tejera. Tejera ha hecho esta equipación que está hecha a cuadros. O sea, Sevilla se queda a cuadros en esta equipación. ¿Por qué? Porque tiene cuadros. O sea, hay muchos cuadros. Vemos que el cuello es un cuello tipo polo que está en blanco pero también en rojo. En rojo con una línea muy fina en blanco. Las mangas en rojo. La parte inferior en rojo. Y hay un rojo oscuro y luego un rojo claro. O sea, hay rojo oscuro y rojo claro. Y aquí también oscuro y claro. Y luego hay cuadros. O sea, hay cuadrados en esta equipación. Son unos cuadros en gris que tampoco se ven mucho pero que están presentes en esta equipación. A mí esta me gusta. Sinceramente no me disgusta. Y lo que es raro es que está hecha a cuadros. Vamos ahora a esta que también es muy simple. Y que ha hecho Merengui, ¿vale? Merengui Flipo ha hecho esta equipación. Ah no, Filipo. Merengui Filipo. O sea, ¿qué nombre? Es muy simple y es similar a esta porque es bastante clásica. Y también es obviamente blanca y roja. El rojo ahora mismo está en el cuello. Aquí hay una línea roja. Aquí hay otra. Y las mangas terminan en rojo. El blanco es el principal. Y esta equipación no presenta nada pero nada destacable. Esta a mí me encanta. O sea, esta equipación para mí es espectacular. Y si el Sevilla a la próxima campaña tiene esta equipación, a mí me encantaría. Porque es blanca. También blanca un poco oscura. Y es blanca oscura porque en ella hay rayas verticales. O sea, yo soy del Atlético y obviamente mi equipo a veces, este año no, tiene rayas verticales. Y esta equipación del Sevilla es curiosa porque es una equipación local y tiene rayas verticales. Vemos que hay rayas en un blanco claro. Luego en un blanco algo más oscuro. Y bueno, hay rojo aquí, 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 en el cuello y también en el logo de la marca Castore. Esta es una. Esta es la penúltima. Que me encanta porque es muy española. Y esta ojalá sea la próxima porque el Sevilla, a la gente del Sevilla le encantaría ver a su equipo con una equipación súper española. Es blanca, negra, pero aquí está la bandera de España. Aquí también y aquí también. Viva España, viva el Sevilla y viva esta equipación. O sea, me encanta. Y a la gente seguro le encantará. O sea, segurísimo. Y por último, esta equipación que a mí no me gusta. O sea, a mí esta equipación no sé por qué me recuerda a esta y no me gusta. Hay una raya vertical en rojo que aquí se disipa para plasmar el sponsor. Luego hay rojo aquí y aquí. Hay un gráfico. Es blanca, pero hay un gráfico y a mí no me gusta. Para mí la mejor es esta, esta y también esta. Y ojalá el Sevilla, la próxima campaña, tenga esta, esta o esta equipación. O sea, son espectaculares. Y bueno, ojalá esta equipación sea como estas y sea una auténtica locura. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto, a punto de ser 9000 personas. A nada de ser 9000. Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. Y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!